En la madrugada del domingo 19 de enero, un hombre asesinó a un excandidato al Consejo del Municipio de Sonzón en la vereda Río Arriba. El asesino más tarde fue ultimado por la Policía Nacional en hechos que son aún materia de investigación. Sonzón TV Noticias se comunicó con la policía tratando de obtener información sobre el caso y hasta el domingo 26 de enero de 2020 no consiguió ninguna información oficial referente al caso. Según las autoridades, están a la espera que desde la comandancia de la Policía de Antioquia haya un pronunciamiento sobre los hechos. La única información oficial fue el siguiente comunicado del 20 de enero, el cual nos disponemos a leer textualmente. El Departamento de Policía de Antioquia, mediante unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, logra neutralizar a Tornillo, quien momentos antes había ultimado con arma de fuego a Hernando Herrera Arango, de 49 años de edad, candidato no electo al Consejo Municipal de Sonzón. Los hechos se presentaron en zona rural vía Sonzón-Nariño, vereda Río Arriba, donde las unidades policiales fueron alertadas por la comunidad, donde inmediatamente el cuadrante se desplaza al lugar de los hechos, encontrando al oxiso sobre la vía. Las unidades policiales realizaron actividades de recolección de información, donde se logra establecer que el homicida es Tornillo, quien registra un caso como indicado por el delito de homicidio, persona conocida por el oxiso. En el desarrollo de las actividades adelantadas para dar con el paradero del homicida, se logra ubicar en zona urbana Barrio Lal de Alcapiro a John Jairo Aguirre Alzate, Tornillo de 33 años de edad, sujeto quien horas antes, según señalamientos de la comunidad, asesinó al señor Hernando Herrera. Este hombre inmediatamente emprende la fuga y se dirige hacia un terreno boscoso y sin iluminación, procediendo desde allí a disparar en contra del cuadrante, quienes responden realizando disparos, resultando impactado el agresor, quien es trasladado al hospital, donde le diagnosticaron herida en la arteria femoral y por la gravedad de la misma fallece. En labores de búsqueda en el lugar de los hechos, donde fue neutralizado el homicida, la Policía Nacional y personal de apoyo del Ejército Nacional hallaron dos armas de fuego, un arma de fuego tipo marca Smith & Whitson, calibre 38-01 y Sturr Ruger, calibre 38. Cinco cartuchos, una vainilla percutida. Sonson TV Noticias seguirá el desarrollo de los hechos para obtener más información por parte de las autoridades policiales.